Cuarto, el cofre. Naturalmente no perdí tiempo en contarle a mi madre todo lo que sabía, aunque quizá debía haberse lo contado mucho antes, y enseguida comprendimos que nos encontrábamos en una situación difícil y peligrosa. Parte del dinero de aquel hombre, si es que tenía alguno se nos debía a nosotros, pero no era probable que los camaradas del capitán, sobre todo los sujetos que yo había conocido, Perro Negro y el Mendigo Ciego, estuviesen dispuestos a renunciar a su botín para pagar las deudas del muerto. La orden del capitán de montar inmediatamente a caballo y llamar al Dr. Lipsy habría significado dejar a mi madre sola e indefensa, cosa en la que no cabía ni pensar. En efecto, los dos consideramos que no era posible permanecer más tiempo en la casa. La caída de los carbones por la rejilla del fogón, el mismo tic-tac del reloj nos llenaban de alarma. Para nuestros oídos, nuestro alrededor parecía poblado de pisadas que se acercaban, y entre el cuerpo del capitán tendido en el suelo de la sala y el pensamiento de aquel odioso mendigo ciego, rodando por las proximidades, dispuesto a volver, hubo momentos en que, como suele decirse, no me llegaba la camisa al cuerpo. Había que tomar inmediatamente una determinación. Y al final se nos ocurrió ir los dos juntos a pedir ayuda a la aldea vecina. Dicho y hecho, sin entendernos en ponernos algo en la cabeza, echamos a correr a través de las sombras del atardecer y la niebla helada. La aldea distaba unos cuantos centenares de yardas, aunque se ocultaba al otro lado de la encenada inmediata, y lo que más me animaba era que se encontraba en dirección opuesta a aquella por donde el ciego había hecho su aparición, y por donde probablemente se había marchado. No tardamos muchos minutos en recorrer el camino, aunque nos deteníamos a veces sujetándonos el uno al otro para escuchar. Pero no se había ningún ruido extraño, sólo el apagado rumor de las olas y el grasnido de los cuervos en el bosque. Ya había luces encendidas cuando llegamos a la aldea, y nunca se me olvidará la alegría que me entró al ver los amarillentos resplandores en las puertas y las ventanas. Pero esa fue, como pudimos comprobar, toda la ayuda que obtuvimos de allí. Pues, aunque parezca que los hombres deberían avergonzarse de ello, ni un alma consintió en regresar con nosotros al almirante Benbow. Cuanto más les hablábamos de nuestras inquietudes, más persistían, hombres, mujeres y niños, en permanecer en sus casas. El nombre del capitán Flint, aunque extraño para mí, era demasiado conocido por algunos de ellos, y les producía un indecible terror. Algunos de los hombres que habían estado trabajando en el campo, al otro lado del almirante Benbow, recordaron además haber visto a varios desconocidos en el camino, y tomándoles por contrabandistas habían huido. Y uno al menos había visto un pequeño lugre en lo que llaman el Ancon de Kit. Respecto a eso, cualquiera que hubiese sido compañero del capitán era capaz de infundirles un miedo mortal. El resultado fue que conseguimos que algunos se mostrasen dispuestos a ir a caballo a casa del doctor Livesey, que vivía en la otra dirección. No hubo uno solo que se ofreciera ayudarnos a defender la posada. Dicen que la cobardía es contagiosa, y que por otro lado, la discusión envalentona. Así que cuando cada uno hubo dicho lo que tenía que decir, mi madre le soltó un discurso. Dijo que no quería dejar escapar un dinero que pertenecía a su hijo, ahora sin padre. Si ninguno de vosotros se atreve, dijo. Jim y yo sí. Regresaremos por donde hemos venido, y muchas gracias a esos hombres fornidos y de corazón de gallina. Abriremos ese cofre, aunque nos cueste la vida. Y le agradecería, señora Crossley, que nos dejase esa bolsa para meter nuestro dinero legal en ella. Como es natural, yo dije que iría con mi madre, y como es natural, todos proclamaron que era una temeridad. Pero ni aun entonces se decidió ningún hombre a venir con nosotros. Todo lo que hicieron fue darme una pistola cargada por si nos atacaban, y prometer que tendrían los caballos encillados caso de que nos persiguesen al volver. Entretanto, iría un chico a casa del doctor en busca de hombres armados. El corazón me latía que en violencia cuando emprendimos esta peligrosa aventura en la fría noche. Una luna llena empezaba a elevarse y asomaba rojiza entre los bordes superiores de la niebla, y esto aumentó nuestra penumbra, pues veíamos claramente que, antes de que llegásemos otra vez, estaría todo iluminado como si fuese de día, y nuestra salida quedaría expuesta a la vista de cualquiera que vigilase. Caminamos a lo largo de los setos, deprisa y sin ruido, sin ver ni oír nada que aumentara nuestros terrores, hasta que, para nuestro inmenso alivio, cerramos la puerta del almirante Bembo detrás de nosotros. Pasé el cerrojo inmediatamente y nos quedábamos un momento allí, jadeando en la oscuridad, solos en la casa con el cadáver del capitán. Luego mi madre trajo una vela del mostrador, y cogidos de la mano avanzamos hacia la sala. El capitán estaba tendido tal como lo habíamos dejado, de espaldas, con los ojos abiertos y un brazo extendido. Baja la persiana, Jim, susurró mi madre. No vaya a ser que se asomen a mirar. Y ahora, dijo cuando la hubo hecho, vamos a cogerle la llave, aunque no sé quién se atreverá a tocarle, y dejó escapar una especie de sollozo. Me arrodillé inmediatamente. En el suelo, muy cerca de la mano del capitán, había un redondito de papel, ennegrecido por un lado. No me ocupo la menor duda de que era la mota negra, y al cogerla, encontré escrito en el otro lado, con una letra clara y muy buena, este breve mensaje. Tienes de plazo hasta las diez. Tenía hasta las diez, madre, dije, y no bien acababa de decirlo, empezó a sonar nuestro viejo reloj. Este súbito ruido nos sobresaltó horriblemente, pero fue para bien porque nos anunciaba que sólo eran las seis. Vamos, Jin, dijo ella. La llave. Le registré los bolsillos, uno tras otro, unas cuantas monedas de escaso valor, un dedal, un poco de hilo y agujas grandes, un trozo de tabaco mordido por una esquina, su cuchillo de mango curvado, una brújula y una cajita de hojalata era cuanto contenían. Empecé a desesperar. Quizá la lleve colgada del cuello, sugirió mi madre. Venciendo una gran repugnancia, le abrí el cuello de la camisa, y allí, efectivamente, colgado de un trozo de cordel alquitranado, que corté con su propia navaja, encontramos la llave. Este éxito nos llenó de esperanza, y subimos sin pérdida de tiempo la pequeña habitación donde había dormido durante tanto tiempo, y donde estaba su cofre desde el día de su llegada. Por fuera era como cualquier cofre de marinero, con la inicial V, grabada en un hierro al rojo en lo alto de la tapa, y los cantos marcados y rotos por el uso largo y brutal. Dame la llave, dijo mi madre, y aunque la cerradura estaba muy dura, la abrió y levantó la tapa en un santiamén. De su interior brotó un fuerte olor a tabaco y alquitrán, y no se veía nada en la parte de arriba, salvo un traje de tela muy buena, cuidadosamente cepillado y doblado. Nunca se lo había puesto, dijo mi madre. Debajo empezaba la mezcolanza. Un cuadrante, varios rollos de tabaco, dos pares de pistolas muy elegantes, un trozo de lingote de plata, un viejo reloj español y algunas baratijas de escaso valor y casi todas de procedencia extranjera, un par de burbujas montadas en latón y cinco o seis curiosas conchas de las antillas. Muchas veces he pensado por qué llevaría consigo aquellas conchas. En su vida errabunda, culpable y perseguida. Hasta ahora no habíamos encontrado nada de valor excepto la plata y las baratijas, pero ni lo uno ni lo otro se acomodaba a nuestro interés. Debajo había un viejo capote blanqueado por la sal de la mar, de tanto haber paseado por la barra. Mi madre lo apartó con impaciencia y ante nosotros aparecieron las últimas cosas del cofre. Un paquete que parecía de documentos envuelto en un trozo de hule y una bolsa de lona que al tocarlo produjo un tintineo de monedas de oro. Les voy a demostrar a esos ladrones que soy una mujer honrada, dijo mi madre. Le cogeré lo que me debe y ni un penique más. Sostén la bolsa de la señora Crossley y empezó a contar la cantidad que nos debía el capitán, sacando de la bolsa marinera que yo sostenía. Fue un trabajo difícil, pues había monedas de todos los países y tamaños. Doblones, luices de oro, guineas, piezas de a ocho y no sé cuántas más, todas mezcladas en confuso montón. Las guineas además eran de las más escasas y las más únicas con las que mi madre se entendía. Cuando estábamos hacia la mitad de la cuenta, le puse la mano en el brazo, pues había oído en el aire mudo y silencioso un ruido que me puso el corazón en la boca. El tap tap del bastón del ciego en el camino frío. Se acercaba cada vez más y más, mientras nosotros permanecíamos con el aliento contenido. A continuación golpeó sonoramente en la puerta de la posada y luego pudimos oír cómo giraba el tirador y retemblaba el cerrojo al tratar de entrar el desdichado. Y a continuación hubo un largo silencio dentro y en el exterior. Por fin se inició de nuevo el tap tap y para nuestra indescriptible alegría y alivio se fue alejando lentamente otra vez hasta que lo dejamos de oír. Madre, cójalo todo y vayámonos, dije yo, pues estaba seguro de que el tener pasado el cerrojo de la puerta había levantado sospechas y atraería a todo el avispero sobre nosotros, aunque nadie que no hubiese visto aquel terrible ciego habría podido imaginar lo contento que me sentía de haberlo cerrado. Pero mi madre, piso a la asustada que estaba, no consiguió entomar ni una moneda más de lo que le correspondía, ni menos tampoco, aún faltaba mucho para las siete, dijo. Ella conocía sus derechos y los haría valer y aún estaba discutiendo conmigo cuando sonó un apagado silbido a lo lejos, en la cuesta. Eso fue suficiente y más que suficiente para nosotros dos. Me llevaré lo que tengo, dijo poniéndose en pie en un salto. Y yo me llevaré esto para completar la cuenta, dije, cogiendo el paquete de hule. Un momento después bajábamos a tientas las escaleras, dejando una vela junto al cofre vacío. Luego abrimos la puerta y emprendimos la retirada. No había un instante que perder. La niebla se estaba disipando rápidamente. La luna iluminaba ya de lleno las dos cuestas y tan solo en el fondo de la cañada y en los alrededores de la puerta de la posada había un velo tenue y capaz de ocultar los primeros pasos de nuestra huida. A menos de la mitad del camino de la aldea, muy poco más allá del pie de la cuesta, saldríamos a la luz de la luna. Y no era eso todo, pues a nuestros oídos llegó un ruido de pasos y al volvernos una luz que se agitaba de un lado a otro avanzando rápidamente nos indicó que los que venían traían una linterna. Hijo, dijo mi madre de repente, coge el dinero y corre. Siento que voy a desmayarme. Este es sin duda el final de nosotros dos, pensé. ¿Cómo maldije la cobardía de los vecinos? ¿Cómo culpé a mi pobre madre su honradez y su avaricia, su anterior temeridad y su debilidad presente? Por fortuna estábamos ya en el pequeño puente y aunque andaba con paso vacilante, la ayudé a bajar al terraplén, donde en efecto dejó escapar un suspiro y se desplomó sobre mi hombro. No sé de dónde saqué fuerzas para hacerlo todo y me temo que lo hice con rudeza, pero me las arreglé para arrastrarla hasta el pie del terraplén y meterla un poco debajo del arco. No pude llevarla más lejos, pues el puente era demasiado bajo y no me permitía más que gatear. Así que nos tuvimos que quedar allí, mi madre casi a la vista enteramente y los dos a un tiro de piedra de la posada.